¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo de canal de Papadri. Aquí estamos de vuelta en mi colección de camisetas. ¿Os pensabais que me había olvidado? No, no me he olvidado. Lo que pasa es que llevo desde navidades acumulando cosas. Estuve enfermo, después el trabajo, ahora tengo el doble trabajo, cada vez tengo menos tiempo para grabar, estoy intentando hacer vídeos así como puedo. Ya veis que hay series que me es imposible subirlas, como sobre todo las que llevan gameplay, como la del modo carrera del deportivo y demás, porque es un proceso muy laborioso, hay que jugar, grabar, editar, cortar... Ahora mismo tengo muy poco tiempo para hacerlo. Pero bueno, iré sacando tiempo donde pueda para intentar continuar esas series y si no pues algunas tendré que descartar. Pero bueno, esta de las camisetas tranquilos, que aún me queda mucho por mostrar y aún me queda material para enseñaros. Así que nada, ya no me enrollo más. Vamos con ello, vamos a enseñar una nueva tanda de camisetas. Algunas se va a sortear, no ahora, pero más adelante, porque ahora ya sabéis que estamos con otros sorteos y tal. Si no, se juntan todos así de golpe y tampoco es plan. Así que vosotros permaneced acertos al canal, suscribíos al canal, que os manden ahí los avisos de los vídeos cada vez que los subo, porque en cualquier momento se aparece un sorteillo de la nada. Así que hay que estar atentos. Venga, vamos a ello. Vamos con la primera camiseta, vamos con la primera, que es un equipo que ahora mismo pues está un poco en horas bajas, que es el Leicester City, la camiseta de la temporada pasada del Leicester. Como veis ahí, marca Puma, con un sponsor Kim Power, que es, bueno, es la empresa del dueño del Leicester City, el escudo ahí de los Foxys, los parches de la Premier League. Así que enfocada ahora, los parches de la Premier League, lo veis ahí. Ahora, en esta temporada llevaría la caseta nueva, el parche redondo del nuevo de la Premier League, con el dorado, ¿vale? Que es el actual campeón de la Premier League, lleva el parche en dorado, para diferenciarlo del resto, claro, para eso somos los campeones. Y por detrás, el nombre de Jamie Vardy, ¿vale? Ese jugador que estuvo tan de moda la temporada pasada y que ahora, bueno, ni él ni todo el equipo están tan bien como el año pasado, es normal, ¿vale? Han vuelto un poco a la posición en la que deberían de estar en cuanto a nivel y tal. En la Champions lo están haciendo muy bien, que aún tienen que jugar los octavos de final de la Champions League. Pero bueno, la temporada pasada todos fuimos un poquito del Leicester, todos quedamos encantados con la historia del Leicester City, esta historia de superación, de ser, de ganar a los grandes, de romper las estadísticas, las apuestas y ojalá pues en España vuelva a pasar algo similar a lo que ha pasado aquí en Inglaterra con el Leicester City. Pero bueno, os dejo con esta camiseta de Jamie Vardy, ¿vale? Ahí la tenéis, de la temporada pasada, como siempre, de AliExpress, calidad muy buena, siempre hay que saber buscar. Seguimos, ¿vale? Seguimos con otra camiseta, en este caso de Estados Unidos. Aquí está, de los New York Red Bulls, una camiseta que a mí me encanta por su diseño, esas mangas rojas con las franjas de Adidas y los dos todos de Red Bull, ahí en el medio, que le sientan increíblemente bien. Ahí la tenemos, súper bonita. Y por detrás, porque ya tiene unos años, pero realmente, es Tim Cahill, el australiano, el ex delantero del Everton, ese poderosísimo rematador de cabeza, ahí lo tenéis, y con la leyenda New York Red Bulls en la parte de abajo de la camiseta, ahí lo tenéis, con los números oficiales de la MLS, de la liga estadounidense. No trae parches, esta camiseta no trae parches, pero está muy bien, es de AliExpress también, y está muy bien conseguida, tiene una leyenda por aquí, ahí lo tenéis, New York, y la verdad, está muy, muy chula. A mí, es una de mis preferidas por el diseño, sobre todo este de los toros de Red Bulls y todo eso, que era muy bonito sobre el fondo blanco, ¿vale? El gran rival del equipo de, el que era el equipo de David Villa y Frank Lampard y Pirlo, New York City, pues el gran rival el New York Red Bulls, esa guerra de equipos futbolísticos en Nueva York. Seguimos, vamos a por otra más, en este caso vamos a una camiseta de mi equipo, ¿vale? Mi equipo que es el Deportivo de la Coruña, esta camiseta suplente de la temporada pasada, veis, está el, después de estar doblada, el escudo está super doblado, super arrugado, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí ya tenemos, camiseta suplente de la temporada pasada del Deportivo, Marca Lotto, muy bien lograda también de Aliexpress, pero el acabado de los tejidos, bueno, es que no tiene nada que ver con las camisetas actuales del Deportivo de la Coruña, ya las enseñé en un vídeo anterior, lo que es el parche, por ejemplo, está perfecto, es casi prácticamente igual al original, los detalles de las mangas, es una camiseta de corte ajustado, ¿vale? Es este, así, tipo Likker, como las de Kappa, es este que se van a enseñar al cuerpo, más marcando ahí todo, 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 no digo más, y vemos ahí el sponsor de Galicia y tal, y por detrás, como no podría ser de otra forma, la estrella del Deportivo de la temporada pasada, que era Lucas Pérez, ahí está, con el 1906, que es el número o el año de fundación del Deportivo, ahí está Lucas Pérez y el sponsor de la banca, ahí justo detrás. También Dal Express, muy, muy lograda la camiseta también, en calidad, a mí me sorprendió mucho, 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 y no tanto como las este año, que la verdad es que han sido un poco fiasco, ¿no? Las camisetas del Deportivo de esta temporada no han estado muy bien, la única que se puede salvar, entre comillas, es la camiseta de la gris, la camiseta retro de esta temporada del Deportivo. Nos quedan, nos quedan, nos quedan, nos quedan cuatro camisetas más, así que venga, vamos a darle caña, voy a enseñaros otra que ya, ya hice un vídeo sobre ella, muchos mexicanos me comentáis y ahora os lo voy a traer otra vez, para los que no os la hayáis visto, que es esta preciosidad de Pumas, esta camiseta de Pumas, con el Puma ahí reinando en esa camiseta, una visión enorme, con ese diseño que lleva ahí, fijaros en el fondo, es un mural que parece ser que está dentro de la biblioteca de esta universidad de la UNAM, veis el detalle impresionante, super lograda esta camiseta de Aries Pro, vale, tiene aquí sponsor, aquí tiene también otro sponsor que es Coca-Cola, y por detrás, tiene el número 11 de Saúl Berjón, que Saúl Berjón, como bien sabéis algunos, ya se ha marchado de Pumas UNAM, está en el Oviedo, ha fichado en el Oviedo de la segunda división, ha abandonado México, ha estado poco tiempo en Pumas, pero bueno, ahí lo tenéis con el número 11, sponsor de Telcel, de Herbalife, leyenda UNAM en el cuello, el número 11 de Saúl Berjón, una camiseta que está impresionante, espectacular, también comprada de Aliexpress, como siempre os digo, hay que saber buscar, hay que saber comprar, porque siempre, como siempre digo, hay que saber buscar, hay que saber comprar, porque siempre aparecen cositas espectaculares, como esta, bueno, vamos, vamos allá, con otra camiseta más, esta no es Aliexpress, esta es original, vale, esta la compré, no me acuerdo, se la ganó exactamente, porque tiene bastantes años, es de Leverton, de Leverton en inglés, esta camiseta rosa, espectacular, esta camiseta rosa de la marca Lecoque Sportifs, de la marca francesa del gallo, muchos conoceréis, una camiseta que creo que sacó el Everton, hace igual 10 años, no, pero igual 7 u 8, muy fácil, como camiseta suplente, un poco, por el tema del cáncer de mama, ¿no?, para homenajear a las mujeres con cáncer de mama, y todo eso, pues el Lester City sacó esta edición de la camiseta suplente del Everton, con Sponsor Chan, esa marca de cervezas de lo que está ahí en inglés, o China, y hecha, como veis, por Lecoque Sportifs, una camiseta original, vale, original, esta no es ninguna copia china, ni nada por el estilo, no tiene nada a la espalda, la compré así pelada, y aún a día de hoy, le doy el supo, porque está espectacular, a mí me encanta, es una de mis favoritas también, porque es muy original, y está, esta franja aquí en azul marino, le sienta increíblemente bien, no me acuerdo ahora mismo dónde la saqué, creo que no sé si fue Ebay, no lo estoy seguro, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, quedan dos, vale chicos, quedan dos, y vamos con esta camiseta de portero, de la selección española de la Eurocopa del año, dos mil, creo que fue 2010, creo que fue la Eurocopa del 2010, sí, sí, de 2010, que fue la segunda Eurocopa que ganamos de manera consecutiva, esa final con Italia, que la cámara me está trolleando, no me trollees, coño, ahí está, camiseta de portero de la selección española de la Eurocopa del 2010, de Víctor Valdés, con el número 12, ya sabéis que Casillas llevaba el 1, Valdés llevaba el 12, y creo recordar que esa Eurocopa no sé si estaba Pepe Reina, llevaba el 22, una cosa así, bueno, como veis, manga corta, camiseta amarilla, una camiseta que a mí me encanta, me flipa, y tuve que hacerme con ella, o sea, quería sacarse un poco de, todo el mundo con casillas, 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 y yo siempre fui más de Valdés, a mí se me gustó mucho más Valdés, por su, me parece un portero mucho más completo, con una técnica mejor a la hora de blocar el balón y todo eso, entonces, pues, no voy a hacer la camiseta de Valdés, la encargué, a lo estrés, de alguna manera, y aquí está, vale, aquí está, camiseta de portero de la selección española del año 2010, Víctor Valdés, ahí con esa leyenda, de la selección española de fútbol, y por dentro, campeones de Europa, 1964 y 2008, lo ves que los detalles están muy, muy, muy bien, no, estaré equivocado, pues acabo de ver la estrella aquí, y la estrella es del Mundial de 2010, a estas horas de la mañana no, es la Eurocopa del 2012, perdón, la Eurocopa del 2012, vale, no me deis caña, no me deis caña, que ya os estoy viendo, bueno, vamos con la última, chicos, vamos con la última ya, y es de un jugador que ya habéis visto en una camiseta anterior, que es, camiseta del Arsenal de esta temporada, de esta temporada 2016-2017, con los parches nuevos que os comentaba del Leicester City, ahí está, redondos, con el león de la Premier League, camiseta Puma, con todos los detalles, ya lo habéis visto en un vídeo anterior, y Lucas Pérez con el Arsenal, con los Gunners, el dorsal número 9, ya no lleva el número 7, lleva el número 9 en el Arsenal, ahí está, con la serigrafía oficial de la Premier, pedida Aliexpress, como no podía ser de otra manera, tenía que tener en mi colección, tengo la de Lucas, del PAOK, de Salónica Griego, tengo la de Lucas, el Deportivo, y yo tengo la de Lucas, del Arsenal, uno de mis jugadores favoritos, como podéis comprobar, la camiseta está muy bien, muy lograda, y la verdad, no está teniendo mucha suerte Lucas en el Arsenal, espero que le vaya mejor de lo que se está yendo, tu evolución es, ahora el equipo está funcionando, está costando entrar, y si no, pues, que lo manden de vuelta al Deportivo, yo no tengo ningún problema, que me lo manden de vuelta, con un lacito, que aquí lo adoramos, lo queremos muchísimo, bueno, chicos, cortamos aquí, cortamos aquí, ya veis que he sacado bastantes camisetas, para compensarnos un poco estas semanas que no hubo vídeo de mi colección, si os ha gustado, por favor, un buen like, comentar el vídeo, a ver qué os ha parecido, y a ver, qué camiseta, de estas, ¿queréis que sortea alguna? Venga, venga, comentarlo ahí, venga, decirlo ahí, pues quiero que sortease esta, 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 yo ya, ya veré a ver qué hago, eh, suscribiros al canal para ver más vídeos, para estén atentos, eh, a las notificaciones que os mande YouTube sobre mis vídeos, eh, darle ahí al botoncito, eh, por si aparece algún sorteo así, salvaje así de repente, pues un sorteo, hala, venga, pa'lante, y lo dicho, eh, like, suscribiros, comentar, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.